Chica Alborotada Esa chica alborotada Es un poquito alocada Y si acaso tú la buscas Te dirá que tú le gustas Es mi chica alborotada Y nunca cambiará Si la quieres caminar Te pones a temblar Te palpan las rodillas ¡Ay, qué maravilla! ¡Ajá! ¡Ajá! Si la llevas a bailar Te baila todo dar Te baila rock and roll Y te baila a ti también Es mi chica alborotada Y es un poquito alocada Es mi chica alborotada Y nunca cambiará ¡Ay, qué maravilla! Chica alborotada Chica alborotada Chica alborotada Es un poquito alocada Es mi chica alborotada Y nunca cambiará Llevas a bailar ¡Ay, cómo, 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 cómo ya! Chica alborotada Chica alborotada Eres un poquito alocada Hey, chica alborotada Y nunca cambiará Chica alborotada Eres un poquito alocada Y ese caso tú la buscas Te dirá que tú le gustas Es mi chica alborotada Y nunca cambiará Y es mi chica alborotada Y nunca cambiará Y es mi chica alborotada Y es mi chica alborotada Y nunca cambia